Bueno, llegó la hora. Mucha gente me pregunta, ¿cuál es mi juego favorito o que haga un top 10 de mis juegos favoritos? Y claro, desde luego que sé cuáles son mis 10 juegos favoritos. Pero me siento mal de no hablar de más juegos que están en mi lista de favoritos. Que me encantaría nombrarles porque también les tengo mucho aprecio. Pensé en hacer una lista de 15, pero no fueron suficientes. Después una lista de 20, pero no fueron suficientes. 20, 40, 50 y aún así la lista continuaba. Así que vamos a hacer algo especial. Vamos a hacer esto en serio. Vamos a hablar de mis 100 juegos favoritos hasta el momento en mis más de 20 años de videojugador. La única manera que se me ocurrió de hacer esta lista es hacer un video por cada 10 juegos para tener más tiempo de hablar de ellos. Bueno, a excepción de los primeros 20 lugares. De los cuales, del 10 al 20 haré 2 videos. Y del 10 al 1 voy a hacer un video completo por cada uno. Ya que ahí sí me quiero explayar. Muy bien, para no perder más tiempo porque esto va a tomar varios meses. Les quiero aclarar unos puntos. En primer lugar, hay muchos juegos que no voy a mencionar en esta lista. Que seguramente merecerían estar. Pero pues, no los he jugado. Estoy segurísimo de que estos juegos tienen el potencial para entrar en mi lista dado a mis gustos. Pero por una u otra razón, nunca tuve la oportunidad de jugarlos. Estos juegos son... Shadow Man Rayman 2 Sin and Punishment Ikaruga Lollipop Chainsaw Professor Layton and the Curious Village Scribblenauts Blob 2 Epic Mickey Super Brothers Sword and Sorcery Tohu Legend of Mana Breath of Fire 4 Dust An Elysian Tale Y muchos más. Maldito trabajo y proyectos personales que consumen mi vida. Total, es el tipo de persona que soy. Esos son solo los juegos que recuerdo de momento. Créanme que estarían en algún lugar de esta lista si ya los hubiera jugado. Ya que comúnmente mis presentimientos en cuanto a juegos no suelen fallar. Tal como lo dije, llevo 23 años jugando videojuegos, sería el colmo no conocerme bien. Las razones por las que elijo estos juegos son varias y diferentes. Puede ser lo mucho que disfruto jugarlos, lo mucho que los admiro, lo mucho que me impactan, lo únicos que son, lo mucho que se quedaron como un buen recuerdo, lo mucho que me inspiraron, lo mucho que me enseñaron. Todas son razones diferentes y ustedes ya verán por qué las pongo en ese lugar. Número 2. La mayoría de estos juegos me los acabé. Yo diría que el 85% me acabé y el otro 15% los dejé en un punto intermedio. Pero con eso me basta para tenerlos en mis favoritos. Admito que la lista de los primeros 10 son los que más he vuelto a jugar. Incluso hasta unas 10 o más de 20 veces en algunos casos. Pero aún así nunca he creído que el acabarse un juego sea requisito para que un juego sea de tus favoritos. Hay juegos entre ese 15% que no he jugado ni 5 horas. Y con eso me basta para que sean mis favoritos. Eso te habla de efectividad. Número 3. En realidad esta no es una lista de solo 100 juegos. Si hacemos cuenta saldrán muchos más de 150 ya que en algunos lugares pondré sagas completas. Las cuales llegan a tener hasta 10 o 20 juegos por saga. Pero en la mayoría de los casos no mencionaré juegos por separado, sino que la saga completa. Hay excepciones a esta regla. Como el caso más obvio que son los juegos de Mario. Ya que este plomero ha estado en tantos géneros de los cuales unos me gustan más que otros. Así que les advierto que habrá excepciones. Número 4. Habrá muchos juegos que les van a extrañar que no estén en mis favoritos. Juegos como... Esos juegos no aparecen en esta lista no porque sean malos. Sino porque pues, no son de mis favoritos. Lo cual quiere decir que por alguna u otra razón contienen algo que me molesta. Algo que odio o algo que simplemente los hace pasar desapercibidos para mis gustos. Por ejemplo, Okami. Adoro todo dentro de este juego. La historia, los gráficos impresionantes, la creatividad del juego en general. Pero, ¿40 horas de historia? Olvídenlo. Este juego debe durar 8 horas. En especial con personajes que hablan de manera tan desesperante como esa pulga. Bioshock. Ah, qué juego tan envolvente. Súper impresionante. El concepto de los Big Daddies está increíble. La atmósfera se lleva las palmas. ¿Pero qué es este sistema de armas tipo RPG? Ah, lo siento. No me gusta. Me arruina la experiencia. Sin duda este detalle a mí me molesta. A ustedes igual les puede gustar. Pero lo siento. Yo no soy ese tipo de videojugador. Es un juego de 10. Y merece su fama. Pero no es de mis favoritos. Una cosa más que no verán son juegos en línea o de PC. Ya que no soy muy fan de ambos. Y algún día me tomaré el tiempo de explicarles por qué. Y así, muchos juegos más. Para que se saquen de dudas, vea mi top 10 de las cosas que más odio como videojugador. Y si un juego cae en esas cosas, ahí está la razón de por qué no es de mis favoritos. Número 5. Esta lista fue hecha en enero del 2013. Y voy a durar unos meses publicando los videos. Así que puede ser que con el tiempo vaya cambiando alguna posición. Mientras siga jugando más videojuegos en los próximos meses. O en los próximos años, las listas de favoritos nunca son definitivas. Solo temporales. Si acaso lo difícil es llegar a cambiar los primeros 10. Otra cosa es que... Ay, ya empieza la maldita lista. Ok, perdón. Es que si no pongo todos estos detalles, seguramente me lloverán comentarios obvios como... Pusiste este juego muy abajo en la lista. ¿Por qué no metiste este juego? ¡Qué mala selección! Me encanta leer sus comentarios, chavos. Pero no sobra el que nunca ha visto ningún video de Inspector Geek y no entiende mi punto de vista. Recuerden que cada video puede ser el primero de alguien. Así que sin más preámbulos, comencemos. Espero que no se me olvide ninguno. Recuerden, esta no es una lista sobre los 100 mejores juegos de la historia. Porque eso sería la lista más estúpida en la historia. Esta es una lista que en cada persona tiene que ser distinta porque habla de nosotros mismos. Y eso es lo importante. Esta es una lista sobre todas las emociones que me hacen sentir los videojuegos. Sobre cómo esta forma de entretenimiento se ha convertido en una parte tan importante de mi vida. Esta es una carta de amor al pasado, presente y futuro de una de las cosas más divinas que he conocido en mi vida. Una forma de entretenimiento que quizás es un arte. Quizás es algo más para la humanidad que simple entretenimiento. Esta es mi lista de los 100 videojuegos favoritos de Inspector Geek. Número 100 Speedmasters, Joe & Mac, Snow Brothers y F-Zero. Ah, lo siento, no podía decidirme por uno de estos juegos. Y no quería dejar de mencionarlos. Así que los metí de a fuerzas en el número 100. Speedmasters y Joe & Mac son juegos tremendamente sencillos pero que en su tiempo era de lo más resaltable en platformers en los arcades. Son juegos que el diseño de niveles brilla a más no poder. Son mecánicas simples. Eliminar enemigos pequeños todo el trayecto y enfrentarte a un jefe al final del camino. Pero llenos de creatividad en todo dicho trayecto. En verdad se me hace cruel que la gente los catalogue como juegos genéricos. Ya que en verdad creo que pueden enseñar a nuevas generaciones lo que es un buen diseño de niveles. Snow Brothers es un clásico que jamás envejece. Es un juego terriblemente adictivo con una mecánica de juego única que difícilmente alguien le ha podido replicar con éxito. Tanto el diseño extraño de los personajes, los gráficos bizarros, la manera en la que colectas power-ups super originales. Creo que jamás morirá en mis recuerdos y como de mis juegos favoritos. Espero un día hacerle un flash review para hablar como se debe de este juego. Y finalmente F-Zero es uno de los conceptos que siempre he querido ver más en videojuegos de carreras. El ir a super velocidad todo el tiempo. Algo que solo podemos ver en las fantasías. A pesar de que me gusta mucho el de Super Nintendo y es un clásico. Prefiero el de Nintendo 64. Ya que este juego nació para ser hecho en 3D. No está más arriba en mi lista simplemente porque creo que todavía no perfecciona la fórmula de cómo hacer este juego entretenido por horas como un Mario Kart. Pero cuando lo logre créanme que se ganará un puesto en mis favoritos. Número 99 Valkyrie Profile 2 y Mera Esto es justamente lo que pido en el género RPG. La verdad este juego lo jugué por pura coincidencia pero nunca pude olvidarlo. Es un RPG 3D con un estilo de exploración 2D horizontal. Lo cual te hace muy agradable el recorrer los escenarios. Los cuales están tremendamente bien detallados. Y hermoso por el simple hecho de estar restringido en que no podemos explorar estos escenarios. Lo cual deja mucho a la imaginación y me encanta. A veces es mejor restringir al jugador que darle toda la libertad de exploración. Fuera de eso el sistema de pelea es sumamente divertido. Las peleas por común no son largas ni tediosas. Y son realmente dinámicas. Combina un estilo de estrategia en tiempo real donde el tiempo solo transcurre cuando te mueves. Lo cual te da un tiempo de pensar en tu estrategia. Y saber qué hacer en cada situación. En cuestión de historias y personajes no es nada fuera de lo común. Pero es decente. Tiene detalles que no me gustan como la actuación de voz. Que me desespera. Pero fuera de eso creo que lo que más me gusta en general de este juego. Es que nunca te mantiene aburrido. Ya sea explorando el mundo de afuera o en combates. La diversión nunca falla. Con gráficos que hasta la fecha se me hacen increíbles. Y un juego que nunca te aburre. No hay razón para no tener a este juego entre mis favoritos. Número 98 Secret of Everymore Seguramente han escuchado sobre Secret of Mana. Uno de los mejores RPG para el Super Nintendo. Pues bien, Secret of Everymore se puede decir que es el hijo bastardo de Secret of Mana. Es un juego que Square hizo pensando más en el mercado americano. Y sus gustos del momento. La mayoría de la gente lo considera inferior por ser un concepto más extraño que Secret of Mana. Pero de ser sincero, a mí me gusta más Secret of Everymore. No lo sé, tiene algo que me llama más la atención. En Secret of Mana tenemos el mensaje del cuidado de la naturaleza. Centrado en un mundo de fantasía. Ya saben, algo nada común en Japón. Pero en Secret of Everymore, la historia trata de un niño que pierde a su perro y viaja en el tiempo. Desarrollando el juego, desarrollando el juego en diferentes épocas. Eso se me hace más entretenido, la verdad. Es un juego que en general lo describo como único. No lo puedo comparar con ningún otro juego más que con Secret of Mana. Y solo porque comparte las técnicas básicas de juego. Pero en general siempre mete pequeños detalles que lo hacen sentir único. Aquí no usas magia, usas alquimia. Aquí no acarreas a personas en tu equipo. Solo tú y tu perro. En tu arsenal tienes espadas, lanzas y bazooka. No le falta detalle raro o creativo a este juego. Total, quizás no sea tan histórico como Secret of Mana. Pero es raro y diferente. Cosas que definitivamente me gustan en lo que juego. No dudo que todo el mundo ni siquiera sepa que existió este juego. O se lo saltaron porque se les hacía malo. Pero vaya que a mí me fascina. Es un juego muy básico de plataformas. Pero esa no es su gracia. Su gracia es el creativo diseño de niveles que tiene. Dado a que la ambientación son sets de Hollywood. Todo tipo de gameplay loco puede ocurrir. De repente estás en un mundo de vaqueros. De repente en el mundo de Robin Hood. En un mundo de películas de terror. En un parque jurásico y así. Pero el nivel que más grabado se me quedó de por vida de este juego. Es un mundo dentro de una casa donde tu tamaño es diminuto. La manera en la que interactúas con todo este nivel es brillante. De repente estás saltando cubos de hielo. Nadando en limonadas. Navegando a través de popotes. Combatiendo contra pequeños abanicos que se ven inmensos en tu estatura. No lo sé. El sentimiento de esta misión es increíble. Y sumamente original. Es un juego con muchos problemas. Pero en general no evita que sea uno de mis favoritos. Ya que la creatividad tiene puntos extras para mí. Número 96 Vendetta ¿Recuerdan los tiempos en que los locales de maquinitas de videojuegos eran representados en películas por maleantes, drogadictos y gente sin vida que se la pasaba su vida desperdiciándola en videojuegos? Bueno, pues si un juego puede capturar la magia de esa era, definitivamente es Vendetta. Es hora de ponernos en el papel de la banda de choppers llamada Cobra. Quienes ven en una mujer secuestrada de una banda rival, la excusa perfecta para buscar venganza, agarrarse a golpes y hacer destrozos por la ciudad. Son los ochentas encapsulados en un videojuego. Los típicos héroes de acción rudos de los ochentas. Las bandas que gobernaban las calles. Violencia sin sentido. Vaya, como amo a este juego. Es un beat'em up completísimo. Donde lo que más luce son los enfrentamientos con los jefes. Que te podían hacer perder tus monedas y no te ponías atento. Es una lástima que ya no hagan juegos como estos. Yo hasta la fecha lo disfruto muchísimo. Es sábado por la mañana. Tienes tres amigos acompañándote y no tienen una excusa para emborracharse y divertirse con estupideces. Amigo, es hora de que juegues Vendetta. Número 95 Diablo 2 Lo admito, no soy jugador de PC. No me gusta jugar en la computadora. Y los sistemas que crean los juegos de PC comúnmente me aburren. Pero ¿cómo negarte a Diablo 2? Siendo honestos, nunca jugué el multijugador de este juego. Que seguramente es lo mejor. Pero no me interesa. Fuera de eso, la campaña de este juego es formidable. Recuerdo que al ver el video de introducción de este juego, simplemente quedé atónito. No solo por los increíbles gráficos en su momento, sino por la historia tan sombría que manejaba. Y ni qué decir a la hora de jugar, sistemas tras sistemas de diversión. Todo lo que haces en este juego se ve recompensado. Es divertido explorar los mundos interminables y larguísimos. Es súper divertido entrar a las catacumbas. Y el explorar los misterios oscuros del lugar, encontrar tesoros, enfrentar a los jefes atemorizantes. Y al mismo señor de las tinieblas en persona, no tiene precio. Simplemente un juego divino de una compañía que en esta época, marcaría su renombre sin duda en la industria de los videojuegos. Comúnmente evito jugar los juegos de Blizzard. Ya que es un monstruo haciendo juegos adictivos. Que pueden consumirte de por vida. Pero la campaña de Diablo 2, es algo que no puedes dejar pasar. Número 94 Bankish En cuanto vi el trailer de este juego, lo supe. Este juego sería de mis favoritos. Si algo me gusta de Shinji Mikami, creador de este juego, y de otros kits como Resident Evil 4. Es que el sujeto sabe cómo hacer un gameplay divertido y único. Y Bankish es el ejemplo de ello. En los tiempos de Nintendo y Super Nintendo, había muchos juegos de disparos. Los cuales eran tremendamente rápidos, como Contra. Que tú simplemente te preocupabas por avanzar y disparar. Disparar, avanzar y disparar, avanzar y disparar a lo que se mueva de la manera más veloz. Cuando los juegos dieron el salto al 3D, perdieron ese toque. Y ahora solo se enfocaban en apuntar y disparar. Apuntar y disparar. Aburrido. Pensé que no había gente capaz de recuperar ese sentimiento, pero afortunadamente Bankish llegó como mi salvación, inyectándole lo que más le faltaba a la ecuación. Velocidad. La dinámica de este juego es saberte mover rápido, y disparar en el momento correcto. Una dinámica que te tiene divertido. Aunque extrañamente también hay partes muy lentas de apuntar y disparar. Pero están tan bien equilibradas que ni se sienten. Ya hace falta que un juego de FPS y Marines no se tomaran tan en serio a sí mismo. Miren esto, miren cómo baila. Este es el encanto de Bankish sin duda. Número 93 Mario Party Es común que cuando Nintendo intenta hacer algo nuevo, se vuelva una base en la industria de videojuegos. Y cuando empezaron su idea de hacer de un juego de mesa un videojuego con personajes de Nintendo, no fue la excepción. Mario Party es un juego peligroso en todo sentido. Puede sacar tus peores instintos como persona. El ser ladrón, el ser aprovechado, el ser abusivo, el llegar a cualquier instancia con tal de ganar. Y todo eso es simplemente genial. Es un juego que no puede faltar en la colección de la familia, aunque no sea precisamente un ambiente muy familiar. En mi familia en particular, lo jugamos todos mis hermanos, mis tías y hasta mis primos cuando iban de visita. Incluso vamos un poco más allá de eso y hacemos apuestas de dinero cuando jugamos. Justo como en los juegos de mesas reales. Y créanme, eso solo le añade muchísima más diversión al juego. Para mí este juego es la versión moderna de la lotería mexicana. Es un juego tan divertido como para los que están jugando, como también para los que están viendo jugar. Y eso es lo que más me fascina de él. Número 92 Dragon Ball Z Goku Gekitouden y Budokai La serie de Dragon Ball ha tenido muchísimos juegos desde los primeros del Super Nintendo. Los cuales no puedes decir que eran juegos completos, pero siempre son recuerdos entretenidos que si encuentras una reta te dan excelentes minutos de diversión. Para quien no conozca Dragon Ball Z Goku Gekitouden, les recomiendo que vean mi Flash Review sobre él. Es un juego de Game Boy increíblemente original que sinceramente llevó a Dragon Ball Z a los videojuegos como ningún otro. Con un estilo primitivo que es digno de reconocerse. Vean mi Flash Review y sabrán a lo que me refiero. Por el otro lado, la serie de Dragon Ball Z Budokai fue la primera vez que me sentí en el ritmo de peleas como lo es en el anime. Incluso sin tener la más mínima idea de cómo mover los botones, estás haciendo cosas impresionantes en pantalla. Es un juego que puedes disfrutar desde un niño que juega a lo loco hasta con un adulto que quiere jugar bien. Y ni que mencionar de los openings que tienen estos juegos. Es una de las principales razones por las que lo seguía. Cómo quisiera que Dragon Ball Z actualmente tuviera este estilo de dibujo y de animación en los openings de todos sus juegos. Hay otros juegos muy buenos como algunos de Game Boy, el Real Boat de Playstation 1 y en otras consolas como Wii. Pero estas son mis dos máximas experiencias de Dragon Ball Z en cuanto a juegos favoritos se refiere. Número 91 Super Bonk ¿Saben por qué amo a Japón haciendo videojuegos? Porque son el tipo de sujetos que la lógica no es precisamente una de sus prioridades a la hora de hacer un videojuego. Solo miren esto. Un cavernícola amigo de los dinosaurios luchando contra seres del espacio Mientras usa su cabeza como principal defensa al mismo tiempo que cambia de tamaño dependiendo la situación Para tanto convertirse en un gigante que aplasta ciudades o tan portátil como para navegar en el intestino de un dinosaurio. Ah sí, claro. Y en caso de que lo pregunten, sí. Sí se puede transformar en avestruz. ¿Lógica? ¿Qué es eso? Oh, gracias Japón. Claro que puede parecer un juego ridículo ahora, pero en su tiempo Super Bonk recibió muchos premios y fue aclamado por la crítica en muchas partes del mundo. En realidad, fuera de lo loco de la idea, era un juego muy sólido de plataformas. Eran esos tiempos en los que una idea creativa era más importante que una buena historia o algo de lógica. Ah, cómo extraño esos tiempos. Bueno, esos fueron los primeros 10 de la lista de 100. Esta lista continúa, así que vean el siguiente video. Ahí los espero. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!